Ya es una gran oportunidad tener la beca en Dulo, porque gracias a ella nosotros, nuestros hijos pueden disfrutar de una educación con más calidad. Dulo, que es uno de los colegios donde los niños salen mejor formados en carácter espiritual. Le abren puertas para otros lugares para aplicar su conocimiento. Pues nuestras hijas se han desarrollado en muchos aspectos. Pueden compartir con sus compañeros, pueden jugar también en lo espiritual. Han aprendido mucho, pueden compartir, han aprendido muchos valores a respetar a los demás compañeros, a jugar sin agredirse. Salen preparados de Dulo para poder ejercer un trabajo. También salen preparados para enfrentar la vida ellos solos, porque salen con lo principal que es la Palabra de Dios. He aprendido muchas herramientas, ya que a través de estas que se han hecho en este lugar, he aprendido a tener una mejor crianza con mi niño. He aprendido a controlar lo que él ve en la televisión, a tener una mejor disciplina y una mejor crianza para enseñar a mi niño en el nivel de cómo ser un líder para el mañana. Hemos aprendido a corregir con amor a nuestros hijos, a no corregir algo que nosotros hacemos, sino primero corregirlo en nosotros y luego corregir a nuestros hijos y eso nos da autoridad para disciplinar con ellos. A conocer cuáles son su lenguaje del amor. Hemos aprendido también a escuchar a nuestros hijos, a prestarle atención a nuestros hijos, a mirarlos a los ojos cuando nos abran o hablamos con ellos. Ya que con nuestro ingreso no podemos pagar un colegio de estos estándares de este colegio, pero gracias a esta bendición de esta beca hoy podemos tenerlo aquí. Gracias a la beca nosotros podemos ver la diferencia. Gracias a la beca y a la gente que nos apoya, nuestros hijos hoy pueden estudiar en uno de los mejores colegios de Ravacoa, quizás el mejor colegio. Y ha sido de muy gran beneficio. Dulos is transforming the lives of our students, our families, and our community. But we can't do it alone. We rely on the generous prayer and support of people like you. Would you be willing to partner with us in our mission by sponsoring one of our students? Gracias. 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 Gracias.